Es una ordenanza que se aprobó ayer en el Parque Industrial, que es una ordenanza, es un régimen de promoción de la industria del conocimiento, de la economía del conocimiento. Obviamente que la economía del conocimiento es una industria, es una parte de la economía local que es importante. Son aquellas empresas de software, son aquellas empresas de automatización de industria, son aquellas empresas que elaboran los videojuegos, son empresas que tienen que ver con la automatización, como decía, de las industrias y son empresas que están haciendo pie en la ciudad de Villa María con un importante capital.